Tu amor de noche me llegó, un claro día se me fue Pártico el sol que me llevo, tus juramentos y mi fe Tu amor le cambia mi rencor, porque soy claro y creo en ti Maldigo el sol que me llevo, que no soy nada sin tu amor de noche Me hacía el volver en el enojecer Tu amor el día que me hacía odiar, porque soy claro y creo en ti Maldigo el sol que me llevo, tus juramentos y mi fe La noche calma mi ansiedad, porque soy claro y creo en ti Maldigo el sol que me llevo, que no soy nada sin tu amor de noche Me sirvo de... Me sirvo de... Maldigo el sol que me llevo, que no soy nada sin tu amor de noche Que te gustaba, que te gustaba, que te gustaba Esa bendita noche, que yo te amaba El coro dice así Todo el mundo baila, todo el mundo goza, todo el mundo le gusta la noche ¡Aleluya! Hoy la noche que yo te amaba, esa noche que te besaba, esa bendita noche Que yo te amaba De esa noche Que te besaba El correo dice así Todo el mundo baila, todo el mundo goza Todo el mundo le gusta la noche Todo el mundo baila, todo el mundo goza Todo el mundo le gusta la noche Todo el mundo baila, todo el mundo goza Todo el mundo le gusta la noche Todo el mundo baila, todo el mundo goza Todo el mundo le gusta la noche Aleluya Chequea Música Música